¿Todo lo ponen como? No, 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 pero en algunas ocasiones solamente el de competencias era de una marca y el de gala era de otra. No, todo, en las decisiones tanto para lo que es desfile, todo lo que es premiación, todo eso es una decisión del Comité Olímpico Mexicano, somos los que tenemos la facultad de decidir. ¿Desfilarán con el de Charly o habrá una edición especial para el desfile? Ya lo verán. Bueno, son 10.500 deportistas los que van a estar en París, son 5.250 de cada género para nosotros como Comité Olímpico y más teniendo una mujer presidenta, pues la verdad es que es una gran satisfacción que las mujeres estén destacando, pero también tengo muy claro mi corazoncito entre hombres y mujeres, así es que es un triunfo para las mujeres mexicanas, es un triunfo para las deportistas, pero se trata de que nadie se nos quede rezagado, hay que empujar a todos. Como los abanderados, 50-50. Sí, los abanderados. ¿Ya sabes quiénes son los de México? ¿Cuándo se van a conocer? ¿Cuándo se van a conocer los abanderados? Señor jefe de misión, los abanderados de México, ¿cómo van? Hemos estado discutiendo el tema, hemos estado platicando, tenemos listas largas, exactamente, porque pues la verdad es que me gusta mucho a mí escuchar, analizar siempre lo que dice Bernardo, todos los directores, el director técnico, todos los especialistas, y también tenemos que analizar muy bien quién puede estar completamente todo el día en la inauguración, y la verdad es que también está difícil el asignar abanderados, porque son muy buenos, todos son muy muy buenos, tienen una trayectoria muy buena, y ya pronto sabrán, o sea que no se... ¿Pero las mujeres llevan ventajas? Ah, las mujeres llevan ventajas. No, es que debe de haber un hombre y una mujer, porque así no lo... Ahora ya es la regla que nos pide el COI, que haya una igualdad en el tema de género, y nos lo ponen difícil hombres y mujeres, porque todas están muy parejas, todos están muy 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 definidos, muy bien en sus resultados, y también en las perspectivas que van a tener en cuanto a resultados, entonces estamos esperando para que no tomemos una decisión precipitada, y además el jefe de misión lleva mano en el tema. Nosotros estaríamos presentando todo lo que nos está dando, la verdad es que nosotros nunca nos vamos a precipitar, lamento que si dimos una fecha y no se ha dado, pero no nos vamos a precipitar, necesitamos primero tener siempre todo, todo para los atletas, que esté al 100, que ellos se sientan muy contentos y muy a gusto con sus uniformes, y después ya, este, pero tendrá que ser antes del mes de junio, pues ya se van casi, se van varios, y los uniformes, el abanderamiento, la despedida, los mariachis, los aplausos de todo México, entonces, no, estará más en tiempo y en forma, así es que no se preocupen. En el cambio de seguridad para los deportistas no hemos llegado a eso, más bien es la seguridad y los círculos que van a montar en la sede, va a haber diferentes círculos para poder accesar, va a necesitar diferentes tipos de acreditaciones y de permisos, incluso la gente que vive en la ciudad, porque como son muy urbanos los juegos, pues hay competencias que se van a llevar a cabo en zonas prácticamente, porque esos círculos abarcan vivienda incluso, pero bueno, eso es la competencia del comité organizador, y está comunicándolo yo creo adecuadamente, y todo está previsto hasta ahora. Ustedes prepararán a los atletas. Ya me hicieron el tema del presupuesto, ahorita hablabas de hasta 70 millones, que es lo que necesitan, ya la parte que correspondía al gobierno federal, ya se les hizo el depósito, el... Estamos en eso, estamos en eso, estamos en comunicación con ellos, ya estamos avanzando mucho en el convenio, y este mes tiene que quedar ya formalizado. ¿Qué ha retrasado este proceso? Porque a inicios de marzo nos decían que a finales de marzo ya tendrían la cifra. No, no está retrasado, simplemente también los tiempos que marcan ellos para poder autorizar las partidas presupuestales, se tienen que acercar más a la fecha, hay nuevas reglas de operación, muy distintas a las que había antes, entonces son un poco más restrictivas en cuanto a eso, y hay que cumplir con ellas, pero no, vamos bien, ya hay mucha comunicación y la verdad es que creo que hemos encontrado coincidencias. ¿Cuál sería la fecha límite para saber esta...? Este mes. Por cierto, Maricosa. La subo cuando fueron los eventos de prueba, en aquellos eventos de prueba dijeron que no las habría para los juegos, o sea, habrá que esperar también cuando hagan las mediciones finales de la calidad del agua, y si no también nos tendrán que presentar una sede alterna, pero se da igual para todos, todos los equipos que participen, tenemos que adaptarnos a eso. ¿Varilla la ceremonia de inauguración, o que también les han manejado en cuanto a restricciones o cosas que les estén pidiendo como delegación? Aquí está. Bueno, si hay un cambio de sede de operación, estoy seguro que la logística que nos plantee el comité organizador va a ser la correcta, para que los atletas puedan llegar a la ceremonia, sí ha habido modificaciones ya de entrada en cuanto a cómo estaba planeado de origen el trayecto en los barquitos por el río Sena, que iba a ser abierto en una buena parte para que la gente pudiera acercarse, observar sobre todo el tránsito de las diferentes embarcaciones, de las diferentes delegaciones, y luego llegar al embarcadero donde iba a ser, o donde está todavía planteado para hacer la gran inauguración. Eso ya se retiró, ya no va a haber la presencia de aficionados ahí, porque evidentemente la situación como está en el mundo, pues hay que tener desde su punto de vista, y yo creo que tienen razón, medidas extraordinarias. Entonces sí es un tema que nos han hecho reiteradas observaciones, tanto el comité organizador a nosotros como a nuestra propia embajada allá, y todos estamos conscientes de que va a haber muchas restricciones de movilidad también, y hay que estar preparados nada más para que eso no obstruya de ninguna manera el tránsito que tienen que tener los atletas, pero ahora las cosas van bien con esos cambios que se están surtiendo, y si hay cambio de sede, pues estoy seguro que van a tener toda una guía de qué es lo que se tiene que seguir. Como el tema del río. Es el tema del transporte aéreo de los atletas. Como hay muchas federaciones, 13 de ellas nos entregamos el programa de campamentos previos ya, y hay algunos vuelos entre europeos que hay que hacer, porque no todos van a estar en París. Esa coordinación de las llegadas aéreas quizás se oye el reto más importante que tenemos, pero bueno, ya se está atendiendo, el resto de las delegaciones, las que no presentaron un programa de campamento previo, pues van a volar desde México, pues es más sencillo, pero esas 13 hay que cuidar muy bien las fechas y la entrada a la villa, y la coordinación para que lo haya todo bien. ¿Cuántas federaciones harán campamento previo a París? Que estarán bien en Europa. De los que ya nos entregaron fueron 13. 13 federaciones, ni nada, pues ni todos, pero sí sé que gimnasia va a estar ahí, clavados va a estar ahí, todos los deportes acuáticos van a estar ahí, boxeo va a ser un campamento también, triatlón va a ser el campamento, ecuestre no, ecuestre no, hay algunos que por su naturaleza el deporte están allá compitiendo como golf, como tenis, bueno, cada uno tiene su propia dinámica. Marí José, siempre he comentado que seré respetuosa de los posibles resultados, nosotros estamos tratando de que los atletas estén así concentrados, no les vamos a causar presión diciendo cuántos, tenemos una gran, pero una gran confianza en nuestros atletas, tenemos identificado muy bien deporte, deporte los posibles resultados, pero vamos a dejar que termine de estar totalmente clasificada la delegación, que esto será a partir del 22 de junio, tendremos ya totalmente definida la delegación, y una vez que la tengamos, pues es nuevamente hacer un análisis, es nuevamente, les pongo porque a veces no me atrevo a decir eso de tener, se nos cayeron algunas plazas de algunos deportes que ya teníamos contemplados, y entonces es paso a paso, paso a paso, y también que logren todos los que tienen que lograr su pase para Juegos Olímpicos, y después seguiremos haciendo un análisis. Aquí el jefe de misión hace muy buenos análisis, hemos tenido varias pláticas, discusiones, análisis, les digo, no, yo no esto, no, en él sí, y al final, lo que siempre terminamos diciendo es, vámonos paso a paso, no hay que precipitarnos, y no hay que dar por concluido lo que apenas está comenzando. ¿Y el comienzo con los 100 deportes estimados que contemplaron desde el principio? Sí, 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 se nos cayeron en tiro con arco, que todavía van a buscar, pero también se nos cayó el taekwondo, que ya no podemos, se nos complicó un poco el levantamiento de pesas, pero también, bueno, recuperamos una plaza en natación, tenemos expectativas en una más, ciclismo, estamos porque nos confirmen dos plazas, tanto de hombre y de mujer, en el tema de ovnium, estamos esperando la confirmación, y bueno, por eso a veces nosotros no nos adelantamos a ningún tema, para que podamos ir dando con precisión la información, y bueno, pues ustedes saben cómo es esto chicos, nada, nada es nuevo para ustedes. de parte del comité organizador con todo esto de posibles amenazas, de salvaguardar la integridad de los asistentes, los deportistas, pues, a 100 días de los Juegos Olímpicos, pues nos sentimos contentos, emocionados, tenemos, como ya lo había comentado yo, 76 atletas seleccionados, son 25 disciplinas en total que ya tienen su lugar, se está buscando otras, 21 disciplinas faltan por cerrar su sistema de clasificación, y bueno, pues aquí también el jefe de misión dará todos los detalles interesantes, pero, pues muy contentos, la verdad es que se sigue sumando un gran equipo a todo el tema de los atletas, se siguen sumando apoyos, y lo importante es que en este ciclo, que ha sido tan complejo, para algunos, pues inicie de otra manera terminando París, entonces, pues contentos, contentos ya 100 días, emocionados, nerviosos, ustedes saben lo que implica ir a Juegos Olímpicos. Bernardo. Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos, Gracias por ver el video.